Antes Queremos hoy informarles que en este centro de varones regional se encuentran detenidas 11 personas respecto de los hechos que se han suscitado en Mataje, provincia de Esmeraldas. Hubo un primer grupo que ingresó a este centro el día 5 de abril y un segundo grupo que ingresó este 14 de abril. Pero lo que sí tenemos que saber es que las 11 personas que están en este centro estarán en un régimen de máxima seguridad. Deben saber también que esta área de máxima seguridad está resguardada y la seguridad es responsabilidad de la Policía Nacional. Cada uno de ellos estarán en celdas individuales. Es el procedimiento ordinario de cualquier persona privada de libertad. El responsable de esta etapa tendrá un diálogo con cada uno de ellos y a partir de la información que ellos puedan proporcionar respecto de los nombres de las personas que quisieran estén en su registro de visitas, pues lo procesaremos tomando las medidas de seguridad correspondientes. Recordemos que el Código Orgánico de Integral Penal contempla la comparecencia, los procesos a través de videoconferencias. Este centro cuenta con ese recurso tecnológico y las veces que la autoridad judicial convoque a los privados de libertad que están en esta zona, su comparecencia será a través de videoconferencia. Antes 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 Antes